Venga, dígale, venga Colocio Muy bien, venga Que sí, que yo soy una optimista Que hoy en la guardia Héctor Fatal ¿Qué les tienes que contar? Sí Buenos días, atascados Hemos cambiado la hora del fisio Y la hemos pasado a las 9 y media Y estamos parados Venga, dígale, venga Muy bien, venga Muy bien Tres, cuatro, cinco, seis, siete Muy bien Muy bien Un niño bonito Muy bien Muy bien Que sí Que yo soy una optimista Que yo soy una feliciana Que yo voy a mi rollo Pero que muy bien Que lo ha hecho muy bien Y cuando es así Es así Hay que decirlo A ver, yo venía con la idea De enseñarle al fisio El... El vídeo Donde él empezó a gatear El martes Estamos hablando de que es viernes O sea, lleva cuatro días gateando Y bueno Lo ha hecho un poco Pues eso De soslayo, ¿no? Un poco Uy, mira Que es que sé hacer esto Y me acabo de dar cuenta De que sé gatear O sea, que tampoco es una cosa Que tenga súper súper practicada Bueno, pues según hemos llegado Se ha puesto a gatear A llorar también Porque le ha visto Y lo ha querido No quería al fisio Y según hemos llegado Se ha puesto a gatear O sea, que muy bien Y además No solamente eso Es que le ha puesto la pirámide Del otro día Y se la ha subido entera Hasta el muñeco Hasta que cogiese el muñeco Y... Y casi se ha puesto de pie Y claro El fisio ha alucinado Aparte de que luego Ha trabajado súper bien Alucinado porque Está teniendo un patrón de gateo Muy bueno Como él Repta mal Porque repta como si fuera una ranita Todo apuntaba A que él iba a gatear mal Igual, ¿no? Pues que iba a gatear Como una ranita Pero, ¿qué ha pasado? Que ha hecho un patrón de gateo O sea, un patrón cruzado Es decir, que lo ha hecho perfecto Brazo combinado con la pierna Brazo combinado con la pierna A ver Le falta mucha fuerza Entonces no termina De extender el tronco Le falta poner bien las manos Le falta poner bien las manos Termina de coger fuerza Pues en lo que es las manos Los brazos y tal Para que tenga Pues eso Una soltura así de gateo Pero es que acaba de empezar hace cuatro días Y claro, me ha dicho el fisio Dice, estoy muy contento Porque parecía que ya no iba a gatear Ya está, cariño Ya nos vamos Como ya me lo he encontrado Más de una vez Que le he dejado tumbado Él se ha puesto sentado Ha pasado de pie Me lo he encontrado ya más de una vez Recorriéndose en la mesa del salón De pie Pues claro, todo apuntaba A que el paso del gateo Se lo iba a saltar un poco Entonces Ahora hay que darle caña al gateo Porque es súper bueno Que gateen los niños Y más En especial él Que lleva un desarrollo distinto Que el resto de niños Y eso le va a ayudar mucho A coger equilibrio y lateralidad A la hora de andar De cuando eche a andar Entonces Hay que darle mucha caña A que gatee Porque el fisio cree Que como ya está cogiendo tanta soltura Enseguida que ya gatee Y coja soltura Y coja fuerza Pues va a pasar De ponerse rodilla a rodilla Pie a pie Y va a preferir Pues andar Como los niños de su edad Porque en realidad Pues de aquí Tiene 15 meses Entonces Aunque De motoridad no pueda Pues se ve que ya él Pues está requiriendo Estar a la misma altura Y tal De hecho hasta él me ha dicho Pues yo no sé Si serán los cuatro días Que ha tenido de guardería De estar viendo Que le han espabilado Y dice Porque vamos Bueno es que hoy Ha sido una pasada Como ha trabajado Y yo le he dicho Digo Jolín Digo a mí me parece Que es que últimamente Está espabilando un montón Y me ha dicho Si él y tú Y lleva toda la razón Claro que pasa Que en verano Me dijo el fisio Bueno en verano Como todo el mes de agosto No voy a estar yo Que estoy de vacaciones Venga pues te lo doy un poco libre No hacéis los ejercicios Y tal Y ya retomamos en septiembre Entonces yo me he tirado Todo agosto Sin hacerle los ejercicios Pero Hasta el 6 de septiembre Que volví a él Al fisio ¿Vale? Pero El 20 de agosto Fue Cuando la doctora Ceniza Nos dio La colleja Que nos dio ¿Vale? Y entonces Yo ahí Comencé otra vez A hacerle los ejercicios Encima yo se lo hacía Una vez al día Y me dijo la doctora Que tenía que hacérselo Cuatro veces Entonces como que Empecé súper fuerte Y tal Entonces Se ve que desde el 20 de agosto Que fue cuando tal Hasta que luego Le volví a ver él Claro yo le fui dando Mucha caña y tal Entonces por eso me dice Dice claro Dice él Ha espabilado Y si tú también Porque encima A mí me corrigió Ana La fisio privada Me corrigió Dos o tres cosillas Y entonces Entre que él Héctor Lo cogió Como con muchas más ganas Yo también lo cogí Con muchas más ganas Y encima Él hacía mejor Los ejercicios Y yo había modificado Dos o tres cosillas Que hacía que él Lo hiciera mejor En fin Que ha pegado Un espabile Que no veas A lo que voy Es que hay veces Que darte un tiempo Y un respiro Pues es bueno Para todos Para luego retomar Con mucha más fuerza Y mucha más energía Y ver pues Mucho más resultados Como estamos viendo Nosotros ahora El fisio me decía Dices es que hay veces Que a final de curso Estamos todos como muy cansados Y todos necesitamos Unas vacaciones Y luego Inicias el curso Pues pues eso Pues como inician El curso Los niños Y como cuando tú Vuelves de vacaciones Que vuelves Ya que necesitas Tus vacaciones Y vuelves a trabajar Y dices Venga pues ahora Vuelvo a gimnasio Vuelvo a trabajar Vuelvo a mis horarios En fin Que vuelves como con otras energías Y tal Entonces me decía El fisio Y por eso te dije Que no hiciera los ejercicios En agosto Dice porque Todo el mundo necesitamos Ese parón Para luego volver Con más ganas Y oye Que se ve Que Héctor Ha vuelto con unas ganas Vamos tremendas Porque Está pegando Un cambio Que no veas Problema Volvemos con los mocos Ha vuelto a hacerle Lavaditos de suero Y además le hace una cosita Que es como que le humedece Y luego le tapa así Como para que le expulse Y tal Así que Volvemos Con los mocos Así que os enseño Lo que he rescatado A mi amigo El deshumidificador Pero es que Claro Me he dado cuenta De que al final De estas cosas Solamente utilizamos La décima parte De para lo que sirve Porque me ha dicho El fisio Dice Le vendría muy bien A Héctor No sé cómo se llaman Los nebulizadores Pero solamente con su erito Para modificar Las vías respiratorias Y tal Y le he dicho Mira yo no tengo Digo yo lo que suelo ponerle Es el deshumidificador Cuando está así Muy cogido Pues para que Genere un poquito Más de humedad En el ambiente Y tal Y me ha dicho Vale pues Pónselo Dice pero pónselo Cerca de la cuna Y no se lo pongas Cuando él esté en la cuna Sino Se lo pones un ratito antes O una horita antes Cierras la habitación Que genere Humedad en el ambiente Para que cuando tú Le eches a dormir No esté tan seco Porque es lo que tiene Es que se te acumula mucho El moco y tal Entonces ya he aprovechado Y le he preguntado Porque Oscar Lo que tiene es Tos asmática Que yo creo que alguna vez Os lo he comentado Entonces Le pasa como a mí Tiene así esa tos seca Que tiene Que hasta que no Respira No se le va la tos Eso O con su jarabe de ventolin Que es lo que mejor le va Entonces Esto también le vendría muy bien A Oscar Que también se lo pongo De vez en cuando ¿Qué pasa? Que este cacharro Lo que hace En el caso de Héctor Es controlar la humedad De la habitación Si está muy seca Le imprime más humedad Y tal Y en el caso de Oscar Lo que hace es que limpia Un poquito Lo que haría es que Limpiaría un poquito El ambiente Lo hace también En el caso de Héctor Pero me refiero Que a Oscar Le vendría muy bien Para limpiar un poquito El ambiente Y que él Su respiración O sea Los pulmoncillos Que él tiene Que tiene Esa tosecilla Y tal Pues la tenga más Piada la tos Pero Os voy a contar Que leyendo las instrucciones De este cacharro ¿Sabéis lo que hace también El deshumidificador este De DeLongy? Que me lo mandaron hace tiempo Seca la ropa ¿Lo has utilizado tú? Para secar la ropa Porque yo no la he utilizado nunca Bueno pues Yo muchas veces en casa Tiendo dentro Para que la calefacción Seque la ropa Bueno pues tú esto Lo pones al lado De la Del tendedero Lo que te hace Es que coge la humedad De esa De la ropa Lo que está Soltando La humedad Que está soltando la ropa Seca la ropa Pero además Lo utiliza Para Modificar el ambiente Bueno es genial Vamos yo esto No lo he utilizado nunca Pero aquí lo tengo Que lo he limpiado Porque siempre cuando tú Pones De nuevas El deshumidificador Tienes que limpiarlo Y le tengo aquí Enganchado en la cocina Con la ventana abierta Para que se vaya limpiando Y tal Y oye que lo voy a probar Con la ropa Que no lo he probado nunca Bueno pues he estado leyendo también Yo en el baño No lo utilizo Porque yo tengo ventanas Entonces yo abro y cierro la ventana Pero en verano En verano es fácil Pero en invierno Tú no abres y cierras la ventana También te vale para Para el baño Para cuando estás bañándote Y tal Que genera como mucho Sabes Todo ese evao que genera El deshumidificador Lo habéis utilizado Pero yo tampoco lo he utilizado Y seguro que sigo leyendo Y tengo muchos más usos Del deshumidificador este Así que nada Voy a hacerme otra vez amiga De este cacharro Porque uno tiene tos Y el otro tiene mocos Que bien la guardería Oye Que alegría No es cierto No, os he contado Que hoy En la guarde Héctor Fatal 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 Se está quedando fatal Últimamente El primer día Yo creo que no se enteró Y entró fenomenal Pero ahora Como ya sabe Donde le dejo Esa sensación En la que le dejas llorando Le coge la profe Te echa así las manos Rollo como si fuera ¿Sabes? Así Y encima Se ha quedado así llorando Y me decía Mamá Mira Me dejo medio estómago Y medio corazón Dentro de la clase De verdad ¿Eh? Que desazón Más grande se me queda Me he venido para casa Porque Oscar hoy sale a las 3 Y Héctor Va a quedarse a comer hoy Por primer día Porque al llegar del fijo Un poquito más tarde Tampoco son tantas horas Y se le hace enseguida A la hora de comer Que son las 12 menos cuarto A la hora que le dan de comer Pero le voy a recoger a la una Pues se me ha quedado Una sensación Y un cuerpo De verdad Que voy a ver Si el de sumificador este También me arregla ¿Quién ha vuelto? Hola ¿Cómo se ha portado este niño? A ver cuéntales ¿Cómo te has portado? Sí Espera No puedes coger la cámara Porque si coges la cámara ¿Qué? ¿Qué? A ver cuéntales Cuéntales ¿Cómo ha ido tu primera comida en el cole? ¿Qué has comido? Viene reventadito Estaba ya así Tontorroncillo Para echarse la siesta Mira, mira Mirad, mirad ¿Quién se quiere echar la siesta? ¿Qué? Cuéntales ¿Quién se ha comido un garbanzo? Yo Y un trozo de pollo Yo ¿Eh? Bueno, pues os tengo que contar Que Este señor Ha llorado los 10 minutitos De la despedida Pero luego no ha vuelto a llorar Y dice que ha estado muy bien Que se ha estado desplazando Que ha estado haciendo la croquetilla Que ha comido regu Porque es que, ¿sabéis lo que me pasa? Que yo le he pedido sólido En la guardia Y él está como a medio camino Del puré y el sólido Come muy bien La fruta Come muy bien El filete de pollo Come muy bien Yo que sé El pan Por ejemplo Pero Legumbre Que ellos les ponen Dos veces a A la semana Legumbre Yo nunca se la he dado entera Y la sopa Por ejemplo Él O sea, él entiende Que si escuchar A ti que es el puré O salmorejo O gazpacho O tal Y Si no el resto Pues con las manos No son sólidos Entonces le han puesto Un poquito de sopa Y la he estado guardando Un poquillo con las manos Pero no ha comido mucho Así que bueno Hasta que se adapte Pero bueno Me ha dicho la profe Que ha comido A ver Al suelo A jugar Que ha comido Eh Uy Aquí mejor Me ha dicho la profe Que ha comido Cuatro o cinco garbanzos sueltos Que para mí ya es un logro Porque yo Él cuando he puesto garbanzos Así sueltos No los coge Eh Pollo Pero claro Me ha dicho la profe Dice es que tampoco ha sido Un filete de pollo Dice que habrán sido a lo mejor Seis, siete trozos de pollo Dos trozos de pan Cinco cucharadas de puré De garbanzos Y el yogur Es poco Para lo que él come Es poco Pero a mí Pero a mí me vale Porque ya ha comido garbanzo Cosa que no ha comido en casa No ha comido Porque no ha querido No porque yo no lo haya puesto Así que Bueno Bueno Vale Yo ya Me quedo de otra manera Ahora a ver el otro Que el otro también es la primera vez Que se come Se queda a comer en el cole Y en teoría Se echa siesta Que ya os digo yo Que la siesta se va a echar Mi primada del pueblo Porque él no se va a echar siesta Madre mía Mirad como vengo He tenido que hacer hasta una coleta Vengo sudandito Sudandito Eh Nada Hoy no ha habido siesta Ya sabía yo que no había siesta Pero es que no les han echado hoy la siesta Van a intentar A ver si la semana que viene Empiezan a echarles un poquito de siesta Pero Un calor a las tres de la tarde Bueno Es que estoy empapada El niño venía roto Roto Le he Le he dado un poquito de agua Nada Le he puesto a hacer pis Y ya enseguida se ha querido dormir Y Héctor sigue durmiendo O sea Nos los hemos cargado Ya está Nos los hemos cargado Y Mirad a quien tengo aquí Ya se me ha acabado Ni mi serie Ni nada Mirad a quien tengo aquí Que os tiene que contar una cosa ¿Y el qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les tienes que contar? ¿De qué? Señor de casi 40 años Ah, que cerca Que veo mal Ahora Mismo Después de Que tiene 39 años Y lleva siendo óptico La mitad de su vida ¿Sabes? Se ha puesto gafas el solo A sí mismo Miradme Miradme Venga, ponle gas Enseñéselas No, acércate Acércate Miradle ¿Qué os parece? Pues Veo un poco raro De todas maneras Es que es así No se adapta No se adapta del momento Y bueno Para los ordenadores Para trabajar Para que sí Para seguir haciendo vídeos Es que el pobre le está metiendo Tantas horas a la edición Que ha llegado un momento En el que no ve el pobre Y se ha tenido que poner gafas ¿Qué se siente poniéndose gafas A uno mismo? Ahora mismo veo todo curvado Así Un poco Como es astigmatismo Pero bueno No está mal ¿No? Está bien Son un poco así Y roido con hipster Ahí Bueno Yo creo que podría haber arriesgado más Sí, tenía unas rojas que vi Pero bueno No, el color si lo ves de cerca Mira Sí, el color es azulillo Así como jaspeado Tiene como... Ahora porque esto es oscuro Está bien A mí se me hace rarísimo Es la primera vez que le veo con gafas Yo llevo gafas Pero desde que dejé de trabajar Paso de ponérmela Pero... Y yo llevo gafas mucho tiempo Pero es que él Como nunca le he visto con gafas Me hace raro Es que el otro día me pasó Una cosa curiosa Que estaba... Llevaba... Era como la una y media de la mañana Sí Estuve editando hasta muy tarde Y digo Madre mía Digo Es que no era capaz de enfocar Yo hacía así y tal Entonces llegué Sería óptico ¿Vale? Que por si lo sabéis En casa de Rero Cuchillo del Palo Entonces llegué a mi compañera Y le dije De hoy no pasa No veo Dice ¿Cómo? Y yo allí por la noche No podía ver el ordenador Y dice A ver que te he graduado Y dice Si tienes astigmatismo No sé Ya lo sabía yo Pero bueno Así que Acabamos el día con gafas No sabemos si Héctor Tendrá que llevar gafas ¿No? Sí Es hipermetro P Como yo Yo era de pequeña también Hipermetro P De momento Oscar Yo también Yo también No, es verdad Yo llevo unas gafas más feas De pequeña Foto Venga Busco una foto No sé si tengo foto Tú tienes una foto Con gafas de pequeño Va Sí Si la te era fea Y yo encima así feo Pues ya Bueno pues nada Misión colegios superada A mí se me ha hecho rarísimo No hacerles la comida De hecho le decía Sebas Antes me he puesto a pensar ¿Qué les puedo hacer a los niños? Ah pues les voy a hacer un poquito De pescadito de este congelado Y luego he pensado Ay pues si es que no hay que hacerles de comer Me ha hecho super raro Es como una loca En vez de hacer la comida para ellos Les ha puesto los platos Hola hijos Venga chicos Venga chicos Comed Estás muy mal No Estás muy mal No, no Hasta yo no he llegado Pero no descarto llegar algún día a ese punto Porque ando como en las motos Se me olvida todo Que nada Pues eso Muchas gracias Como siempre Por acompañarnos un vlog más Y nos vemos en el siguiente Dale like Suscribiros Dale a la campanita Y si podéis compartir ya Stop Sois los mejores Y comentar Las mejores Comentar que os leemos a todos Eso es Que muchas gracias Adiós Adiós